No, no tenía idea, no tenía idea. A mí, ¿sabes qué me llama la atención? El tema de los relatos, por ejemplo, porque cuando hace un gol Chile, uno lo celebra y lo grita, pero cuando hace el gol Perú, ¿cómo lo hace usted? ¿Cómo tiene que prepararse para el relato? ¿Cómo se prepara? Claro, si se ponía de pie, se ponía de pie en serio. Fue una vez que me puse de pie en serio y no fue un partido de Chile. Ya que tú me lo preguntas, te voy a contar, porque en ese momento era la final del Mundial del 82 en Madrid y fue el segundo gol de Italia, el gol de Tardelli, que ya como que aseguraba el título para Italia frente a Alemania en la final. Y yo pensé en mi papá. Mi papá estaba viendo el partido en Chile, era un hombre bien grande ya en ese tiempo y estaba bien. Entonces yo me puse de pie pensando en mi papá y la verdad que se desarmó todo el equipo de transmisión. Yo estaba con Pedro García porque me puse de pie fuerte, con mucha energía producto de la emoción, así que eso no era preparado ni nada. Eso surgió ahí en el momento, tampoco yo me acredito, me adjudico la frase como mía porque me pongo de pie. No, 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 no. No, Tardelli viene de atrás. Viene más tarde. Ahora, ahora, ahora. Ahí viene Tardelli. Ahí viene Tardelli. Muy tarde. Pongo de pie para decir Tardelli. Marco Tardelli. En un gol para ponerlo en un marco. Marco Tardelli en el minuto número 23. 23, Marco Tardelli, qué golazo, el gran gol del Mundial, Sergio Livington. Estaba en la platea, lo vi ahora al presidente Pertini, que era el presidente de Italia en ese momento, quien era futbolero, era un hombre bien, bien grande, más de 80 largos en el estadio, y tenía una cábala, se usaba dos calcetines distintos el día de los partidos de Italia, y le resultó la cábala porque Italia ganó ese campeonato del mundo, y era el tercer título para los italianos, que después repitieron en el 2006 en Alemania. Oye, yo he trabajado, bueno, yo hice radio con Pedro en deporte, y yo veía que relatores llevaban té, termo, un cuento, mentolato, un agua oxigenada, cloroformo, para el relato. ¿Tú haces algo de eso? No, no, tú me has visto. ¿Alguna cábala también, quizás, antes de...? No, no tengo clave. ¿Podríamos hacer los calcetines, don Pedro? ¿Qué calcetines anda, Tret? Son iguales. Son normales. Normales, ¿no? O sea, tú nada, si te tirás... A San Gregorio.